¡Hola queridos peques, colegas, familias y comunidades! Mi nombre es Daniela Tolosedia, soy autora de este libro Música para el nivel inicial y en la clase de hoy vamos a tener este nuevo amiguito una gaviota y esta gaviota se fue a pescar a la orilla de la mar tanto pescado que comió y al final se empachó más adentro de la mar a otro amigo puedes mirar y este amigo ya lo conocimos este amigo es el delfín sin fin ¡Sí! y a esta gaviota hoy la vamos a acompañar con un instrumento que va a ser este nuestras claves y la canción suena así Música Tanto pescado que comió que al final ya se empachó tanto pescado que comió que al final ya se empachó Música más adentro de la mar más amigos puedes mirar más adentro de la mar más amigos puedes mirar un delfín delfín sin fin nada por aquí se esconde por allá un delfín delfín sin fin nada por aquí se esconde por allá Tantos saltos que saltó que al final ya se cansó Tantos saltos que saltó que al final ya se cansó ya llegó la hora de ir a dormir ya llegó la hora de ir a dormir ya soñar Ahora sí vamos a acompañar nuestra canción con los instrumentos en la parte que dice gaviota vamos a usar las claves acompañada también con un combo que puede ser reemplazada tranquilamente por un tupper por ejemplo yo acá tengo uno entonces nos quedaría así y en la parte que trabajamos con el delfín vamos a trabajar como ya hemos trabajado con la maraca ¿sí? ¿qué hacemos? nuestra maraca puede ser reemplazada por una maraca hecha en casa por ejemplo esta es una botellita bien pequeñita donde le puse un poquitito de arroz y con eso es suficiente y ahora sí la vamos a escuchar con música una gaviota se fue a pescar a la orilla de la mar una gaviota se fue a pescar a la orilla de la mar tanto pescado que comió que al final se empachó tanto pescado que comió que al final se empachar la orilla de la mar o no se está pertenece la orilla de la mar o no se fue a las manes y la gaiota se fue a pescar la orilla de la mar o no se fue a pescar o no se fue a pescar Un delfín, delfín sin fin, nada por aquí se esconde por allá Un delfín, delfín sin fin, nada por aquí se esconde por allá Tantos saltos que saltó, que al final ya se alcanzó Tantos saltos que saltó, que al final ya se alcanzó Ya llegó la hora de ir a dormir, ya llegó la hora de ir a dormir A soñar Los amantes de la tela, del método Dal Cross Acá vamos a seguir la música con nuestra telita de siempre Entonces sí, ahora vamos con la música Una gaviota se fue a pescar a la orilla de la mar Una gaviota se fue a pescar a la orilla de la mar Tanto pescado que comió, que al final se empachó Tanto pescado que comió, que al final se empachó Más adentro de la mar, más amigos puedes mirar Más adentro de la mar, más amigos puedes mirar Un delfín, delfín sin fin, nada por aquí se esconde por allá Un delfín, delfín sin fin, nada por aquí se esconde por allá Tantos saltos que saltó, que al final ya se alcanzó Tantos saltos que saltó, que al final ya se alcanzó Y ahora sí, mis queridos peques y familia ¿Qué me tienen que mandar? Me tienen que mandar esta canción Donde la acompañamos con los distintos instrumentos Si no encuentran alguno de ellos Si no consiguen cómo hacerlos Lo cambian por otro elemento También me pueden mandar uno hecho con la telita Que ya nos vamos a ir despidiendo de la tela Y por otro lado, les quiero mandar un muy, 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 muy fuerte abrazo Me encantan sus evoluciones Y las quiero mucho ¡Chao, chao! Recuerden siempre que cada niño es único Y hace lo mejor que puede Y yo valoro todo, todo, todo lo que hacen Porque me encanta verlos crecer y aprender ¿Sí? Ahora sí me despido ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!